Al volante, el magazín de autos de Deutsche Welle, los temas. Un nuevo SUV compacto, el Honda HR-V. Un cabriolet en el frío, el Mazda MX-5 Roadster. Y novedades del Salón de Ginebra. Deliciosas palomitas de maíz. Pero no estoy en el cine, sino en el Salón del Automóvil de Ginebra, donde también hay mucho para ver. Coches veloces, lentos, caros, económicos, grandes y pequeños. Coches autónomos y coches para disfrutar conduciéndolos. Coches con motor eléctrico y con motor de combustión. Pero ahora dejo este asiento. La primera fila es para usted. Audi presentó a un amplio público la octava generación del A6, su exitoso sedán de alta gama. En el interior apuesta por instrumentos completamente digitales. También viene con un piloto de aparcamiento y para garajes y un asistente de conducción adaptativo. Toyota mostró la tercera generación del Auris y dio un golpe de efecto. Adiós al diésel. El nuevo Auris está más claramente estructurado y con él nos despedimos de los motores diésel en el segmento. Ofrecemos dos variantes híbridas. Con su nueva plataforma, el Auris mide 4 centímetros más de largo y 3 más de ancho que su antecesor. Lexus celebró el estreno mundial de su nuevo SUV crossover UX. Principales características, el radiador diábolo y un diseño futurista. A pesar de sus medidas compactas, ofrece mucho lugar a los pasajeros en el banco de atrás. Adelante, todo está al servicio del conductor. Smart anunció en la feria el comienzo de una nueva era para la marca, el de sus modelos eléctricos EQ. Decidimos ofrecer solo motorizaciones eléctricas este año en Estados Unidos y Canadá y a partir de 2020, asimismo, en Europa. También Porsche sorprendió con su prototipo Mission E Cross Turismo, una combinación de deportivo y SUV que adelanta el futuro próximo de la movilidad eléctrica. Potencia, 440 kilovatios. Autonomía, más de 500 kilómetros. Creo que es una verdadera sorpresa. Logramos que hasta hoy nadie se enterara. Mucha gente dijo, ¡guau! En los próximos cinco años invertiremos más de 6 mil millones de euros en la electrificación de nuestros modelos. Ya en la víspera de la feria, Volkswagen presentó otro modelo de su familia eléctrica, el ID Vision. Un elegante sedán que da una idea de cómo la marca se imagina la movilidad a fines de la próxima década. El modelo que saldrá al mercado en 2022 todavía vendrá con volante, pedales e instrumentos, en lugar de estas gafas. Yo apuesto por la evolución. Tarde o temprano esta vendrá. En los próximos 10 o 15 años iremos en una dirección que hoy podemos describir como visionaria. Skoda tiene en la mira un futuro más cercano, deportivo, compacto y rebosante de tecnologías progresivas. Así ve Skoda el crossover urbano de mañana. Particular punto fuerte del Vision X, sus motorizaciones sostenibles que combinan gas natural, gasolina y tracción eléctrica. Este auto reduce las emisiones de CO2 en más de un 20 por ciento y con biogas o gas natural sintético es CO2 neutral en un 100 por cien. Un imán de público en el pabellón de Cupra, la nueva marca deportiva de SEAT, el E-Racer. Un coche de carreras eléctrico con una potencia permanente de 300 kilovatios y picos de potencia de 500 kilovatios. A partir de 2019 participará en competiciones de turismos en la categoría de autos eléctricos. Con el Vision Coupé, Mazda presenta no solo un diseño futurista, sino también un nuevo motor. Mazda todavía no ha decidido si producirá el Vision Coupé en serie ni cuándo. Lo encuentro maravillosamente hermoso. El motor es de combustión. Mazda ha invertido mucho dinero para prácticamente reinventarlo. Un resultado, el Skyactiv-X, un motor de gasolina que trabaja como un diésel, es decir, con autoignición. Todo muy eficiente, pero también hay coches en los que la eficiencia tiene un papel subordinado. Como por ejemplo este Ford Mustang Bullitt, con motor V8 de 5 litros, que consume bastante. Esta edición especial limitada, en honor del 50 aniversario del clásico cinematográfico del mismo nombre, con Steve McQueen, tiene un motor de 341 kilovatios de potencia. También Mercedes presentó un nuevo deportivo de ensueño, el AMG GT S Coupé cuatro puertas. Viene con motores de seis cilindros en línea y V8, con potencias que van de 320 a 470 kilovatios. Luego del SLS y el GT, es el tercer coche desarrollado autónomamente por AMG. La dinámica de marcha del bólido es increíble y alcanza una velocidad máxima de 315 kilómetros por hora. Con los resultados de las últimas pruebas, puedo decir, misión cumplida. Alcanzamos el objetivo. El coche anda increíblemente bien en la pista, pero además se lo puede usar todos los días con la familia y ofrece mucho lugar para la carga. Otro coche de ensueños es el Bentley Bentayga híbrido, que combina un motor V6 de tres litros con un motor eléctrico. La autonomía eléctrica llega a 50 kilómetros. En una estación rápida, la recarga lleva dos horas y media. En casa, siete horas y media. El interior ofrece el lujo típico de Bentley. Nos comprometimos a ofrecer a partir de 2025 todos nuestros autos también en una versión híbrida o completamente eléctrica. El Jaguar I-Pace tiene ya hoy solo tracción eléctrica. Pero, ¿es realmente un Jaguar? Si dice Jaguar, es un Jaguar, se diría. Pero tampoco los grandes fabricantes de automóviles pueden hacer todo solos. Muchas partes en este I-Pace son suministradas por proveedores. La empresa Magan, por ejemplo, fabrica modelos enteros por encargo de diferentes marcas. Pasado, presente y futuro he visto hoy en el Salón del Automóvil de Ginebra. Pero el futuro no tiene por qué venir de grandes fabricantes. También pueden ser proyectos de estudiantes, como este Solar Car de la Universidad de Bochum, capaz de andar exclusivamente con energía solar. Los SUV compactos están en auge. Del Honda HR-V acaba de salir, en realidad, la segunda generación. Lo que tiene el HR-V que otros no tienen, lo vamos a analizar ahora. El primer SUV de Honda salió en 2015. Nada más equivocado, la marca lo presentó en 1999. Pero fue discontinuado luego de algunos años. Con el nuevo HR-V, Honda intenta ahora establecerse definitivamente en el segmento de los SUV. La parte delantera del HR-V viene con dinámicos faros y un faldón deportivo con el nuevo lenguaje de diseño de la marca. La carrocería tipo coupé y las manecillas de las puertas traseras escondidas en el pilar C subrayan su estética deportiva. Atrás llaman la atención grandes luces. La forma de coupé no reduce el lugar en el asiento trasero. Voy sentado bastante cómodo. No obstante, personas de más de un metro ochenta y cinco de altura pueden tocar el techo. Interesante es que el tanque de combustible no está como de costumbre debajo del banco trasero, sino de los asientos delanteros. Esto tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que... Hay lugar para los llamados Magic Seat. Que tienen una función especial. Se les puede subir para poder transportar así objetos que no se quieren llevar necesariamente horizontales en el lugar para la carga. La desventaja es que si el acompañante quiere doblar las piernas, los pies tocan el tanque de combustible que se haya aquí abajo. Pero no es grave. También el interior del HRV se ve sólido. Viene con una pantalla táctil y superficies sensitivas para los comandos del aire acondicionado. El modo Econ, representado en la pantalla por una planta, reduce el consumo de combustible. Es activado apretando un botón verde junto al volante. El modo Econ es realmente útil. También acelerando con el pie, el indicador verde anima a conducir previsoramente. Asimismo, tiene efectos sobre la regulación automática de velocidad. Esta retorna normalmente con un 75% del recorrido del acelerador a la velocidad de norma. En el modo Econ es como si lo hiciera con solo un 25% de la potencia. Así, la aceleración de 100 kilómetros a los 120 de norma parece llevar medio minuto. Probamos la variante diésel. Viene con un motor IDTEC de 1,6 litros. Potencia, 88 kilovatios. Emisiones de CO2, solo 104 gramos por kilómetro. Aceleración, de 0 a 100 en 10 segundos. Consumo homologado, 4 litros cada 100 kilómetros. Precio de partida en Alemania, 23.690 euros. El segmento de los SUV es enorme y cada fabricante quiere un pedazo del pastel. El Honda HR-V es un coche sólido. El motor diésel tira bien y es además muy ahorrativo. En el interior me agradan particularmente las superficies sensitivas y el techo panorámico que tiene mi coche de prueba. Realmente muy hermoso. ¿Puede el HR-V imponerse en el mercado a largo plazo? Pienso que este HR-V no va a ser discontinuado como el de 1999. Al contrario, puede que se establezca entre los SUV. A veces, probar un coche tiene mucho que ver con el chocolate. Porque mientras la sensatez dice no, el deseo de comerlo dice sí. Hoy la temperatura es de 2 grados bajo cero y la sensación térmica de menos 8. La sensatez nos dice que no es tiempo para probar un descapotable. Pero el deseo de salir a dar una vuelta con él es irresistible. El Mazda MX-5 es uno de los pocos cabriolés cuyo techo de lona puede abrirse manualmente en pocos segundos. En lugar de una guantera, tiene un pequeño compartimento entre los asientos para objetos pequeños. Arranca apretando un botón. La caja de cambios es manual de seis marchas. En 2017 salió al mercado un facelift de la cuarta generación. En 25 años, del pequeño cabriolés se han vendido más de un millón de unidades. Motores a elección, dos de gasolina. Nuestro coche de prueba tiene el motor más pequeño, pero igualmente transmite gran deportividad, porque el MX-5 es pequeño y compacto y pesa menos de una tola helada. Y así se ve el motor de 1,5 litros, que gracias a la tecnología Skyactiv, revela ser muy eficiente. El motor delantero central de 96 kilovatios, que transmite la fuerza al eje trasero, se siente cómodo sobre todo a altas revoluciones. Aceleración en 8,3 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 204 kilómetros por hora. El diseño es espectacular, tanto con la capota abierta como cerrada. El faldón delantero subraya su deportividad con pequeños alerones. Característicos son su largo capó y los musculosos pasos de rueda. Una fuerte parte posterior, con salida de escape doble, redondea su esbelta silueta. La perfecta combinación de potencia, peso y respuesta asegura diversión sin límite, sobre todo en carreteras con muchas curvas. Lo que agrada sobremanera es la posición baja del asiento, que ofrece un magnífico panorama del capó, cuyas nervaduras se prolongan hasta el interior. Una magnífica sensación de roadster. El MX-5 se ofrece en cuatro terminaciones. Probamos la superior, la Sportsline, con el cuenta revoluciones en el foco. A través de la pantalla de colores, que se comanda con un control giratorio en la consola central, se accede a numerosas funciones. Altobarlantes integrados en los reposacabezas de los asientos tapizados en cuero, aseguran una óptima experiencia acústica, también andando con el techo descubierto. El lugar para la carga en el MX-5 es de 130 litros, nada del otro mundo, pero veamos si alcanzan para un corto viaje de fin de semana. El portón cierra. Yo diría que pasó el examen. Pero volvamos a las condiciones invernales de nuestra prueba. ¿Cómo es andar con el MX-5 sin techo en invierno? Gracias a la buena calefacción de asientos y pies, también en invierno puede andarse sin techo. Se siente el viento en la cabeza, pero la sensación de cabriolet es única. Y el precio también convence. La versión básica cuesta en Alemania 23.000 euros. Instintivamente y por potencial de diversión, habría que decidirse de inmediato por el pequeño Roadster. Pero también hay que reflexionar, porque con una altura de un metro veintitrés, no queda mucho espacio para la cabeza cuando se cierra el techo. Para quien mide más de un metro setenta y cinco de altura, es recomendable que antes de comprarlo, lo pruebe. Christoph Bauer sale hoy a dar una vuelta con un superventas hecho en Brasil, una Volkswagen Brasilia de 1980. Desde comienzos de los años 50, Brasil es uno de los países con fábricas de Volkswagen más importantes fuera de Alemania. Por entonces, Volkswagen solo ofrecía dos modelos, el escarabajo y la furgoneta Kombi o Bully. Con el acceso a los mercados mundiales, Heinrich Nordhoff, por entonces director general de Volkswagen, transforma a la marca en la de mayor facturación en Europa. En 1953 es inaugurada en Brasil la primera planta de Volkswagen fuera de Europa. Construido es el por entonces joven escarabajo, que será durante décadas el coche más vendido en Brasil, donde se lo llamó Fusca. Además, se fabrica la furgoneta Volkswagen Kombi, de gran éxito en Sudamérica. A finales de los años 60, Rudolf Lending, por entonces director de Volkswagen do Brasil, y posteriormente presidente del directorio del Volkswagen, propone fabricar un coche a medida para la región, sobre la base del escarabajo. Chasis sobre bastidores con carrocería separada y robusta técnica. El escarabajo proporciona componentes para numerosos otros modelos. Si bien el esquema del escarabajo se considera anticuado ya en los años 70, no hay cómo terminar con él. ¿Con qué requisitos debe cumplir el nuevo Volkswagen brasileño? Está claramente definido. Debe ser más práctico, económico y grande que el escarabajo. Luego de unos 40 prototipos, la marca se decide por un modelo, con motor de 1.600 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, del escarabajo, bastidores de carmanguía y una carrocería tipo familiar del Volkswagen 3. La fabricación en serie comienza en 1973 y el coche es bautizado con el nombre de la capital de Brasil, Brasilia. Esta unidad está muy bien conservada. Todo el interior está protegido con láminas de plástico transparente. ¿Para qué? No tengo ni la menor idea. En todo caso, su estado es impecable. Al comienzo se fabrica también en versión cinco puertas. Por razones impositivas, se lo ofrece como camioneta comercial. Desde Brasil, la Brasilia conquista casi toda Sudamérica. La combinación clásica de tracción y motor traseros hace poco estable a la Brasilia a altas velocidades. Pero no es ningún problema. La velocidad máxima de 138 kilómetros por hora la alcanza pocas veces en las carreteras brasileñas. El algo extraño diseño de la Brasilia es obra de Marcio Piancastelli y está inspirado en las versiones familiares de los Volkswagen alemanes tipo 3 y 4. Se trata de una carrocería a dos volúmenes, por entonces muy moderna, no autoportante, sino, como en el escarabajo, asentada sobre una plataforma de bastidores. El propietario de esta Brasilia inventó un medio maravilloso para proteger el interior. Aunque de transpirabilidad no se puede justamente hablar. Un coche familiar tiene normalmente gran capacidad y es fácil cargarlo. No en la Brasilia. Por un lado, el borde de carga está a gran altura. Y por otro, no hay lugar para la carga. Porque debajo de esta tapa se encuentra un motor de 1,6 litros, de 54 caballos de potencia. No en construcción plana, sino el tradicional del escarabajo, un boxer cuatro cilindros refrigerado por aire, con un enorme ventilador y colocado verticalmente. Y eso va a costa del espacio. La Brasilia no es un auto perfecto. Era usual que la carrocería se arrumbrara. Ya en pequeños accidentes, se dice, se desprendían partes enteras de los bajos y los pasajeros se veían de pronto sobre el asfalto. A pesar de esas debilidades, de la Brasilia se construyen en Brasil un millón de unidades entre 1973 y 1982. También es fabricada en México y Nigeria, donde se la llama Igala. Y aunque la Brasilia es ya un anacronismo rodante, en los años 80 se le monta un motor alternativo, 1,3 litros de etanol. Es un motor de 3 litros de etanol. Etanol es en Brasil una alternativa común a la gasolina. Actualmente, la mayoría de los coches brasileños llevan un motor total flex, es decir, que puede cargar gasolina y etanol en cualquier relación de mezcla. En Europa, la Brasilia siempre fue una rareza. Algunos pocos ejemplares se exportaron de Brasil a Portugal y las Islas Canarias. La Volkswagen Brasilia es el último nivel de evolución del escarabajo creado en 1930. Por lo tanto, se trata definitivamente de un hito en la historia del automóvil. No obstante, el escarabajo incluso la sobrevivió. La Brasilia fue discontinuada en 1982. El escarabajo continuó fabricándose en Brasil hasta 1996. Su sucesor será el Volkswagen Golf. La versión sudamericana del Golf es hasta hoy uno de los coches más vendidos en la región. En la próxima edición de Al Volante, el nuevo Bentley Bentayga. Y el Skoda Kodiak en la nieve. Al Volante también en Internet en dw.com barra Al Volante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!